Música Vivimos en esta fantástica ciudad llamada Barbastro, que se encuentra en la provincia de Huesca. Por su ocio, gastronomía y cultura... ¡No quiero huirte! Música Esta es la pastelería Viadri, una de las pastelerías de Huesca. La pastelería Viadri, una de las pastelerías de Huesca, desde 1903. A ver, vamos a probar. ¡Está buenísimo! Esta es una de las calles más pintorescas de la ciudad. Esta calle se llena de vida en verano y semana santa. Música ¡Esta es nuestra catedral! Este es el retablo de Santa María de la Asunción. Música Están en el tribunal donde se fundó la ciudad en el siglo IX. Se conservan las calles de tipo medieval, muy estrechas y empinadas. En el corazón del barrio se encuentra la plaza más antigua y emblemática de Barbastro, la plaza de la Candelera. En esta misma plaza se celebra el concurso de cocina más antiguo de Aragón, Gastromuro. Música Este es el pozo de hielo donde antes almacenaba hielo del agua del río. Estamos a 603 metros de altura en el Santuario del Puello, con unas magníficas y impresionantes vistas. Música Aquí apareció la Virgen del Puello en el año 1101. Podéis dar un bonito paseo en las cercanías del río Vero y disfrutar de su vegetación. Música Estamos en Miñas del Vero, en una de las 29 bodegas que hay en el Zamontano. Música Estamos en un jardín de viñas donde están representadas todas las uvas del Zamontano. Y yo estoy con Arcañón. Yo estoy con Tempranillo. Yo estoy con Sidad. Y yo con Agarnacha. Y yo estoy por Merlox. Adiós. Música Es una papá gatesa. No te lo puedes perder. You can miss it. No te lo puedes perder. No podes ser pierda. ¡No te lo puedes perder! Música Música Música